A partir de la invitación del gobernador Luciano Ríos de la Araucanía, nos pusimos a trabajar en algo distinto. ¿Qué le ocurrió la semana pasada con el crimen atroz de la suboficial Olivares? Ocurrió que se enfrentaron a delincuentes que tenían más entrenamiento, mejores armas, mejores disposiciones, y los carreros terminaron arrinconados. Es lo que nos estamos acostumbrando a que ocurra en todos lados. Se expone a nuestras policías a fuerzas de combate, que tienen un entrenamiento mucho mayor, tienen armas mucho más sofisticadas, y por tanto estamos perdiendo no solamente la batalla, estamos perdiendo a nuestros carabineros, a nuestras policías. Hace mucho rato que venimos planteando la necesidad urgente de modernizar a la policía en equipamiento. Hace mucho rato que venimos diciendo el entrenamiento. Todo el mundo sabe hoy que los carabineros entrenan una vez al año. Disparan entre 8 y 20 tiros. Y los delincuentes entrenan todos los días porque ejercen su profesión ilegal. Los delincuentes además portan armas mucho más complejas, de más alcance y de mayor cantidad de balas. Por eso, para enfrentar a estos grupos tan sofisticados en terrorismo, en crimen organizado y en narcotráfico, se requiere algo completamente distinto. Una fuerza especial, un batallón de policía militarizada, que sea compuesto en primera instancia por miembros en comisión de servicio de la Marina, del Ejército, de la Fuerza Aérea y bajo mando de carabineros. De modo tal que esta fuerza policial militarizada siempre dependa de carabineros y a su vez del Ministerio del Interior. Lo decimos claramente porque no se trata de hacer intervenir a las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico y al delito, sino que aprovechar las capacidades que hoy día tienen los equipos de elite de las Fuerzas Armadas para que a su vez formen esta nueva fuerza de elite de carabineros de Chile, con un poder de fuego abrumador.